Cada semáforo o parada se transforma en un lugar apetecido para los lanzas que rompen los vidrios de los automóviles y sacan las cosas en segundos, carteras, computadores y hasta teléfonos celulares. Y es que las mujeres son las principales víctimas de estos delitos porque ellas utilizan el asiento del copiloto para transportar estos accesorios. Para evitar estos hechos, Carabineros inició a lo largo del país una campaña informativa que este viernes se inició en San Antonio con la entrega de folletos a los conductores. Esta campaña es para inducir a la gente, a las mujeres especialmente, a que no mantengan cosas de valor en el asiento del costado, ya sean bolsos, notebook, carteras, los regalos de Navidad, ahora que viene la Navidad, ya que los delincuentes se tientan y en cada semáforo paran y al ver las cosas de valor quebran los vidrios y sacan las cosas importantes. El folleto informativo entrega una serie de recomendaciones que deben tenerse en cuenta, pese a que este delito aún no se ha masificado en San Antonio, con la llegada del verano y los turistas podría haberse incrementado. Dentro de las recomendaciones dice evitar especies de valor como carteras, bolsos, celulares, regalos navideños u otras especies en los asientos delanteros. Ya es lo mismo que dije anteriormente, observar detenidamente el sector en que va a detener el vehículo, a ver si hay algún sospechoso y mantener los vidrios arriba como también todas las puertas del vehículo cerradas. Recomendaciones que deben tenerse en cuenta y que a la hora de viajar en vehículo no deben descuidarse, prevenir es mejor que lamentar.